Una noche de verano, un avión rumbo a París y cientos de pasajeros que desde sus ventanillas contemplan la ciudad envueltos en un ambiente de aparente calma. Transworld 800, mantenga 1,000 pies debido al tráfico. Mantendremos 1,000 pies Transworld 800. Pero algo invisible, algo mortal está sucediendo a bordo. El tiempo está en su contra y nadie sospecha que en minutos una serie de eventos desencadenará uno de los accidentes más impactantes de la aviación. Miércoles 17 de julio de 1996, Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, 4 y medio de la tarde, 4 horas, un minuto antes del accidente. El vuelo TWA 800 está en tierra y se prepara para su próxima salida con destino a Francia como otro más de los cientos que cada día cruzan el Atlántico. Este Boeing 747 acababa de aterrizar proveniente de Atenas tras un vuelo de aproximadamente 10 horas y 10 minutos. En este vuelo tan largo surgieron algunas novedades de mantenimiento que exigieron revisión y reparación a su llegada al JFK, por lo que se preveía una demora en tierra de dos horas aproximadamente, mientras se solucionaban estas novedades. Pero, sin saberlo, esta prolongada espera sería el primer eslabón de una cadena de casualidades que conducirían a la tragedia. El equipo Takeoff Simulation se envía un saludo especial de agradecimiento a quienes nos apoyan a través de donaciones. Sus nombres harán parte de los aviones que representan a nuestra marca, porque los detalles son importantes. Así que, ¡acompáñenme en esta historia! Las reparaciones de mantenimiento estaban por terminar y el avión se encontraba casi listo para el abordaje. Capitán, ya pasaron dos horas desde que llegó la aeronave y me informan que ya está casi todo listo. Están reparando un problema en el cableado del inversor número 4. En cuanto al combustible, el tanque central se queda vacío. Ok, ¿el combustible incluye los aeropuertos alternos y el tiempo de espera? Así es, Capitán. Los cálculos incluyen todo. Estos aviones tan grandes cuentan con una red de cableado eléctrico muy extensa. Y a veces, repararlo es bastante complejo. En cuanto al combustible, el reabastecimiento había terminado y el tanque central del avión se dejó vacío, ya que no era necesario para el trayecto planificado. Ah, Capitán, se me olvidaba. La APU está encendida y también dos de los tres sistemas de aire acondicionado para mantener la cabina fresca. Perfecto. No hay nada peor que iniciar un vuelo con el avión como un horno. Los sistemas de aire acondicionado ubicados bajo el tanque central usaban aire comprimido de la APU para enfriar el avión. Pero, al realizar este proceso, también liberaban calor al exterior, el cual empezó a calentar el combustible residual en el tanque central, generando una acumulación peligrosa de vapores. Un riesgo oculto que aún nadie podía ver. Y es que aquella tarde de verano, la temperatura del JFK era de alrededor de 29 grados Celsius. Y mantener el avión fresco era indispensable. Atención, pasajeros de vuelo 800 de Transworld Airlines con destino a París. Por favor, preséntense en la puerta de embarque número 25. Mira, ya llaman a la borraje. Mañana desayunaremos en París. Sí, finalmente comenzamos esta aventura. Gracias por su atención. Mientras tanto, en plataforma, los trabajos de mantenimiento habían terminado y los tripulantes de cabina se disponían a recibir a 212 pasajeros. Desde su primer vuelo a la fecha, este avión completa 25 años en servicio y más de 16.800 vuelos realizados. Está registrado como November 93-119. Es un veterano de los cielos, que con el pasar de los años requiere de un mantenimiento meticuloso. Y más cuando se presentan problemas eléctricos. Pero aparentemente el enfoque de mantenimiento de la compañía era adecuado. Con todos los pasajeros a bordo, los pilotos se disponían a encender motores. Capitán, tenemos un inconveniente. Nos falta una pasajera. El tiempo seguía avanzando. El avión completaba casi tres horas en tierra. Y ahora que se habían solucionado los inconvenientes técnicos del avión, surgía un problema administrativo. Una pasajera no aparecía, pero su equipaje ya estaba en la bodega de carga. Averigua quién es la pasajera que falta. No podemos despegar si su equipaje ya está a bordo. La tensión en el interior del avión comenzaba a crecer. Los murmullos se convertían en preguntas cada vez más insistentes. Llevamos casi una hora aquí. ¿Cuánto más tendremos que esperar? La demora se debe a que una pasajera no ha abordado. Estamos haciendo todo lo posible, señor. Ante la incomodidad de los pasajeros, la tripulación no podía hacer mucho, ya que los protocolos de seguridad eran estrictos. Un equipaje no acompañado representaba un riesgo que no se podía ignorar. Pero nadie sospechaba que esta nueva demora, junto con los aires acondicionados en funcionamiento, calentando aún más los vapores de combustible del tanque vacío, sería una pieza más en el trágico desenlace que se avecinaba. Al final, la pasajera que tanto habían buscado, había estado a bordo desde el principio. Y todos esos minutos se habían perdido en un malentendido. Casi una hora de retraso por un malentendido. No es el mejor comienzo para un vuelo tan largo. Avisemos a control y preparémonos para el despegue. A los pocos minutos, el vuelo TWA-800 se dirigía lentamente a la pista. Y para agilizar el despegue, los pilotos optaron por encender solo dos motores y durante el rodaje encenderían los demás. El retraso había generado cierta tensión, pero en cuestión de minutos, la emoción de los pasajeros les había hecho olvidar sutilmente el inconveniente que había generado la demora. Transworld 800, vista 2-2 derecha, quinto 2-4-0 grados ocho nudos, autorizado a despegar. Vista 2-2 derecha, autorizado a despegar, Transworld 800. Finalmente, sobre las 8.19 de la noche, el Boeing 747 despegó con destino a París y 230 almas a bordo, incluyendo a la tripulación. Transworld 800, ascienda para 5.000 pies. Contacte Nueva York, salidas en 1.35.9. Ascenso para 5.000 pies y cambiando a salidas en 1.35.9. Buenas noches. En la silla del comandante se encuentra el experimentado capitán Ralph Kevorkian, de 58 años, quien a la fecha cuenta con alrededor de 18.800 horas de vuelo de experiencia. Y volando este equipo acumula 5.490 horas. Como dato adicional, este vuelo es su último chequeo para capitán de 747. En la silla del copiloto se encuentra el capitán y oficial instructor Stephen Snader, de 57 años, quien acumula a la fecha un total de 17.000 horas de vuelo, de las cuales 4.700 son en 747. Adicional a ellos, los acompañan el ingeniero de vuelo en prácticas Oliver Crick, de 24 años, y su instructor Richard Campbell, de 62 años, quien acumula más de 3.000 horas de vuelo como segundo oficial. Atrás en la cabina de pasajeros, 14 auxiliares de vuelo se encargarán de atender a los pasajeros durante las próximas seis horas de vuelo hasta París. El 747 iniciaba un viraje a la izquierda para volar con rumbo noreste en dirección al océano Atlántico en ascenso para 19.000 pies. No obstante, el espacio aéreo congestionado obligó al controlador a restringir el 747. Transworld 800, mantenga 1.000 pies debido al tráfico. Mantendremos 1.000 pies, Transworld 800. Aunque la calma reinaba en cabina. En el tanque central vacío, los vapores de combustible aumentaban, calentados ahora por los tres sistemas de aire acondicionado, funcionando a toda potencia, controlando además de una temperatura agradable la presurización del avión. El TWA 800 continuaba su ascenso sobre el océano. Y aunque había un peligro invisible debajo de ellos, faltaba un último ingrediente. El tiempo en servicio de este gigante de los cielos había pasado factura. Y el cableado de la mayoría de sus sistemas estaba muy desgastado, ya que en 25 años no se había cambiado. En el compartimiento del tanque central, los cables del medidor de cantidad de combustible presentaban un desgaste significativo. y el roce con otros cables cercanos originó un cortocircuito. Esta pequeña chispa se convirtió en una amenaza silenciosa que desafortunadamente encontró los vapores calientes en el tanque central vacío. Fue cuestión de segundos. Y entonces, lo impensable sucedió. Sobre las 8 y 31 de la noche, cuando apenas el vuelo TWA 800 completaba 12 minutos en el aire, se desintegró sobre el Atlántico causando lesiones mortales a las 230 personas a bordo. Aunque surgieron varias teorías sobre la causa del accidente, entre ellas que fue derribado por un misil, fueron descartadas por falta de pruebas contundentes. La investigación oficial de este accidente duró cuatro años y concluyó que la causa probable fue la explosión del tanque central de combustible, producto de la ignición de una mezcla inflamable de vapores y aire en el tanque. Aunque no se pudo determinar con certeza el origen de la ignición, la hipótesis más probable fue un cortocircuito externo al tanque que permitió el ingreso de un voltaje excesivo a través del cableado del sistema de indicación de cantidad de combustible. Además de eso, durante la investigación se descubrió que el cableado eléctrico de otros Boeing 747 con varios años en servicio presentaba desgaste y daños en los aislamientos, principalmente en zonas del fuselaje expuestas a alta vibración, por lo que se ordenó una inspección exhaustiva y se implementaron nuevas prácticas de mantenimiento para el cableado y los sistemas eléctricos, no solo para los 747 sino para todos los aviones en general, en especial aquellos con varios años en servicio. El equipo Take Off Simulations envió un saludo fraterno a las familias de quienes volaron más alto aquel fatídico día. Esto fue todo. Cordial saludo, Jimenito 1010. Amén.